Supermercado Centro Sur, el preferido de las amas de casa, calle séptima número 242, teléfono 871-2581, Neiva. La fiscalía y la policía están muy preocupados por el aumento de muertes violentas en el departamento del Huila. Tenemos un aumento del homicidio, tenemos un aumento comparado y referenciado a la fecha de 48 casos, incluyendo el de ayer que se presentó en el municipio de Campo Alegre, 48 casos contra 28 que sucedieron el año anterior, haciendo el mismo corte de 7 de mayo. Los 20 casos de más que lleva hasta el momento la región comparado con el año anterior, tienen a las autoridades trabajando para capturar a los homicidas y también para disminuir el número de personas asesinadas. Hay que referenciar que de esos 48 casos, 23 han sido en el sector rural, en centros poblados, la mayoría de ellos, y los otros 25 en perímetros urbanos. El 87% de estos homicidios han sido ocasionados con armas de fuego y las otras con armas blancas. Vienen haciendo de todo un trabajo articulado, un trabajo interagencial, interinstitucional, con la Fiscalía General de la Nación, con las autoridades administrativas y por supuesto buscando que todos esos homicidios que se han presentado en el departamento sean totalmente esclarecidos con el fin de evitar que se genere impunidad y por supuesto que estos grupos delincuenciales sigan aumentando su capacidad criminal. De los 37 municipios hay tres poblaciones, donde más se presentan los casos de homicidios. Inicialmente tenemos Pitalito, Campo Alegre y el municipio de Istmos, municipio que también viene con un aumento, el año anterior presentó un solo caso y este año ya hay 7 casos de homicidios. Fechas especiales como el Día de la Madre, fines de semana en que las personas consumen alcohol, viejas rencillas, como también retaliaciones, forman parte del listado de causas que tiene el departamento de Luila hasta este momento con 48 muertes violentas. Gracias. 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 Gracias.